En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Gloria a Dios en todo y por todo. Escuchamos hoy en el Santo Evangelio la historia del Centurio, el cual era un soldado romano que tenía bajo su mando 100 soldados más. Entonces, Él se acerca a nuestro Señor Jesús y le dijo a Jesús, yo tengo uno de mis siervos que está muy mal, está sufriendo, por favor, lo puedes curar. Y a Padre Dios le dice a Él, sí, yo voy a verlo y a curarlo. Y el Centurio le dice a Él, Señor, yo no soy digno que tú vengas a mi casa. Pero, por favor, di las palabras y yo sé que mi siervo será curado. Yo también soy un hombre que tenga autoridad, dice Jesús. Y como yo tengo autoridad y yo le digo a mis soldados que vayan y yo van y vienen, yo sé que tu palabra va a ser lo mismo también. Y el instante que Él dijo eso, nuestro Señor Jesús le dice a Él, que se haga tu voluntad según tu fe. Y así mismo fue. Y el siervo fue curado. Pero, la fe que el Centurio tenía era una fe plena. Él sabía con certidad que lo que el Señor Jesús dijo se iba a hacer realidad. Y eso es un lindo ejemplo para nosotros, para Dios también. Pero, para entender el amor y el respeto que Él también le tenía al cielo, vamos a leer la epístola de hoy, que es de San Pablo a los Galatas, donde dice, Hermanos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, intemplanza, contra tales cosas no hay ley. Y, vemos aquí primero, el amor que el Centurio le tenía al cielo. Ese mismo amor nosotros lo tenemos que tener, no solamente para Dios, pero también para el uno, el otro. Y la alegría, el gozo. Es importante tener alegría en la vida y ver hasta los pequeños detalles. A veces las cosas son difíciles y estresantes, pero hay que ver la belleza y la alegría en todas las bendiciones que Papá Dios nos ha dado. En nuestra familia, en poder levantarnos, en poder hablar, en poder oír, en poder glorificar a Dios, en poder tomar un cafecito en la mañana. O tener, por lo menos, una buena conversación con nuestros familiares, con nuestros amigos. Hay que ver las bendiciones en todo. Paz. Es importante tener la paz interna durante estos tiempos difíciles. Y no darnos por vencidos, independientemente por más dificultades que hay. Paciencia, paciencia, hay que tener paciencia el uno hacia el otro con nuestras, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con todos. Porque todos ahora mismo estamos pasando por tiempos difíciles. Y todos, por más difíciles que sean las cosas, tenemos que apoyarnos el uno al otro y darnos aliento el uno al otro. Y darnos fortaleza el uno al otro a través de Dios. Una de las cosas que esta epístola me acuerda a mí especialmente durante estos tiempos es de cultivar los frutos del Espíritu Santo. Por más que estamos en temporadas difíciles, por más que hay muchos peligros, Dios no nos ha abandonado. Dios está en control de este mundo y Dios nos va a dar la fuerza y la fortaleza para afrontar todas las dificultades que tenemos ahora. Seamos bondadosos hacia los demás. Digamos unas buenas palabras a los que lo necesitan. Una llamada de aliento a los que están pasando tiempos difíciles. A lo mejor preparar una comida para los que no tienen que comer los mismos. Hay que hacer lo más que podamos para apoyar los necesitados. Mantengamos la fe igual que la misma fe que tuvo el centurio hoy. Porque Dios va a proveer para todos nosotros. Que el Espíritu Santo los bendiga y los proteja siempre.